Buen día. El profesorado de la asignatura, la investigación e innovación educativa y la gestión del cambio del máster de secundaria les da la bienvenida a esta mini presentación de la asignatura. Como sabe las clases comienzan el próximo día 11 de marzo y finalizan el 25 de marzo. El examen ordinario está programado para el día 26 de marzo. Las clases serán impartidas de manera online a través del enlace que el profesorado le haremos llegar a través de Ilias, la plataforma de la Universidad de Jaén. El examen será, en el caso de producirse, de forma presencial. El profesorado de la asignatura, la investigación e innovación educativa y la gestión del cambio, seremos los profesores Ramón Chacón Cuberos, Javier Rodríguez Moreno y quien les habla, Eufarsio Pérez Navío. El profesor Chacón impartirá la parte de investigación y el profesor Rodríguez y yo la fase de innovación. Las clases del profesor Ramón Chacón serán los días 11, 15 y 16. El profesor Javier Rodríguez impartirá la docencia los días 17, 18 y 23 y los días 22, 24 y 25 de marzo serán los días de mi intervención. Como saben, el horario de clases es de 4 de la tarde a 8 y media de la noche o de la tarde con media hora de descanso de 6 a 6 y media. Aunque el primer día de clase el doctor Chacón explicará cómo funcionará la asignatura, les adelanto que para la evaluación de la misma se tendrán en cuenta la asistencia de forma virtual en este caso y el diseño y la presentación del póster. Aquí tienen los emails del profesorado por si quieren solventar alguna duda antes del comienzo de las clases. El email del profesor Ramón Chacón es rcc0071 arroba ext punto ujaen punto es. El correo del profesor Javier Rodríguez es jrmoreno arroba ujaen punto es y el mío epnavio arroba ujaen punto es. Continuamos en este curso académico atípico intentando hacer lo mejor posible el trabajo que desarrollamos en la Universidad de Jaén. Quedamos a su disposición en esta última asignatura del máster de secundaria antes del comienzo de las prácticas. Muchas gracias.